Para arrancar el partido En este estadio Donde se han jugado tantos partidos Hay tantas historias escritas Se escribirá una más a continuación Partido de ida entre el Nacional y San José Duro Es la hora de jugar Y estamos juntos a Jorge Abra Vale En Fox Sports donde el fútbol se ve mejor Ya sale Cuellar con barrera Buscaba Jair Torrico Tocando Hacia adentro Palta La recuperación es con Jair Torrico Cerca Titi Buscaba Saucedo En el medio Ya para tenerla de vuelta Melgar El cierre del espigado Quiñones En la derecha con Montaño Valta Valta Jugando Manuel Valta Quiñones Ataca Por aquí para buscar la pelota Villalba Valda Uchoari Abierto está Fuentes Llegás del fondo Segovia El juego Que viene en ofensiva con Fuentes Ahora Segovia Sale del fondo el Nacional Con la pelota la cuida El equipo ecuatoriano Imagino la gente de Wilterman Viendo el partido Después lo que fue ayer La eliminación De la Copa con Mebol Libertadores Pero hicieron un gran partido Un notable partido El borde del milagro Estuvieron Con ese 4 a 0 Y después en los penales Lamentablemente para ellos perdieron Seguramente se van a meter En Copa Sudamericana Seguramente Imaginemos que le va a alcanzar La corrida de Juárez Que saque desde el arco Vemos que hoy se cierra La Tercera fase La Copa con Mebol Libertadores Con el partido entre Guaraní y Junior Ya desde la próxima semana Los grupos De la Libertadores Villalba En el medio Garcés Cerca pide Pedrito Larrea Ataca Montaño Ahí va el capitán Larrea Corre Larrea Sigue Larrea Para cerrar está Yair Torrico Junto con Barrera Apurado Barrera Vamos a mandar lejos Barrera Entre la presión de Angulo Ahí está La ribolea de Zurda Barrera Lo marcaba en lo previo ¿No? No va a tener inconvenientes Con la altura San José Algo que no va a poder sacar Provecho de la misma Nacional Porque Oruro está 3.735 metros Sobre el del mar Iquito 2.850 Es decir Están acostumbrados Todavía más altura Garcés Segovia Intenta hacer prolijo el Nacional Le cuida la pelota Va por abajo Uchuari la perdió Volve y el pase atrás Que venía De Didito Rico Gómez Falta contra el brasileño Marcelo Gómez Es tiro libre Pero San José Cuando recupera También busca Hacerse fuerte Con la pelota Si no No tirarla Barrera 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 para sacarla del fondo Atrás en la salida Segovia Segovia Uchuari Uchuari Angulo A presionar Angulo La saca el fondo Cuellar Barrera Cuellar Aguanta el capitán Saucedo La perdió Saucedo Con la firme Marca de Quiñones Todavía no hay situaciones En el partido Tocó Balda Viene Montaño Del fondo Montaño A sacarla Fuentes Fuentes Balda Uchuari Segovia La salida De Garcés Quiñones Montaño Llegaba Villalba No lo pudo dominar De vuelta Montaño Montaño Villalba Villalba Quiñones Aquí por la derecha Ya viene Villalba 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 Pelota hacia Angulo Angulo dominando Se lo saque de manos Fuentes juega atrás Segovia Quiñones Quiñones Largo pelotazo De Quiñones La bajan Bien Atención Le queda la pelota Por aquí A Uchuari Rebote Valda Le pegó Valda Y arriba La primera Aproximación Del Nacional El protagonismo Del Nacional Con la pelota Ahora si Se traduce En la primera Aproximación En este Remate De Valda Nombres Ofensivos Para llegar Para pisar Mucho el área Y Valda Acompañando Fíjense Como esperaba Su momento Y así Llegó Este remate De Zurda Muy lejos Pero Primer llamado Atención Para el Arco Del argentino Carlos Franco En la mitad De cancha Latino Bando Marcelo Gómez Marcelo Gómez Cuellar Barrera Juárez Esperaba Obando Largo Pelotazo La corrida Que viene Con Didi Didi Le robó Torrico Pelota Adentro Llegaba Saucedo El cierre De Quiñones Que bien Que despierto Didi Torrico Casi Ocho Minutos A ver Por arriba San José Sale El arquero Padilla La contra Que viene A través De Uchuari El rapidito Uchuari Toca Bien hacia adentro Llega Valda Valda Angulo Uchuari 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 Le piden La pelota Uchuari Todo el tiempo Pelota Que se va Al tiro De esquina Necesita De más generosidad Con la pelota A partir de eso Poder ir ganando Espacios Para llegar Termina siendo Por ahora Un papel Demasiado De De partener De partener El de El equipo visitante Un pedido Demasiado Prepotente Al árbitro El del central Ecuatoriano Casi Nueve minutos El centro Que llega Al área Se quedaba El arquero Empujón De Segovia Había levantado Bien Fuentes Había un contacto Siempre es más fácil Cobrarlo En este tipo de situaciones Al que ataca Es clara la postura De San José Dos líneas de cuatro Delante De ellos El brasileño Gómez Suelto Y bien definido Como nueve Saucedo Cuando San José No tiene la pelota Retrocede Rodrigo Ramallo Por la banda izquierda Para acompañar La mitad de la cancha Que tiene por adentro A Melgar Y a Obando Por la derecha A Didito Rico Lateral Que va a ser Axel Juárez Nombre De cantante De rock ¿No? Axel Juárez Marcelo Gómez Es córner Estiró de esquina Rebota la pelota En el capitán Pedro Larrea Que quedó lesionado Mirá que bien Que está el campo de juego Que bien que luce el campo Sí La verdad que lo Lo preveíamos Antes del arranque Del partido Lo comprobamos Después de estos diez minutos La pelota corre muy bien Ahora está Para destacar Y resaltar El trabajo De los que mantienen El campo Se lo ve bien El centro De Marcelo Gómez Pelota que viene al área Barrera 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 presiona Recupera Mirá la pelota Que ganó Barrera Para sacar la Villalba Diez minutos Quiñones Quiñones Villalba esperaba Uchuari Uchuari El pase de Garcés Para afuera Atención Montaño Con el centro Se pasó Angulo Villalba esperaba No entra en acción O bando para sacarla Marcelo Gómez Anticipa Quiñones Garcés Villalba Juega Juega el Quiñones Villalba Valda Pedro Larrea Segovia Valda Uchuari para buscar Desde el fondo La saca el misionero Franco Saucido en la pelea Segovia Valda Valda Obando Buen juego Se fue La tensión Que va Yair Torrico Se abre Ramallo Para jugar por la izquierda Ahí está Ramallo Saucido en el área Muy buena Con Torrico Yair adentro Para Ramallo Le hicieron bárbaro El remate Estupenda respuesta De Padilla Y Ojan Padilla Le manda al córner Está bien San José Te digo Está muy bien El equipo de Oruro Por eso decimos Que cuando recupera No quiere deshacerse Rápido de la pelota Tiene con qué Para ir atacando Qué buena Atajada de Padilla Era muy bueno El remate De Ramallo Genial Un arquero ecuatoriano Para evitar El primer gol De San José Ya el partido Tiene Tendencias definidas De un lado y otro El centro Que llega al área Es Ariel Juárez Yo le dije Axel Se llama como yo Ariel Juárez Uchuari Lo rebauticé Nada más lindo Que un hombre Rila encima ¿No? Saussegdo Saussegdo Estaba adelantado Saussegdo Estiro libre Le agradecemos Le mandamos un abrazo grande A Roger Montaño La Ría El largo pelotazo Largo envío Se pierde por el fondo Saque de arco Esta es la anterior Qué buena la intervención Del delantero Cuando va a esperar Dar el pase Abre bien el remate Genial la respuesta De Padilla Con la mano izquierda Teniendo menos la pelota San José En este primer cuarto De hora Tuvo la chance Más clara Villalba Del fondo Segovia Roberto Garcés Segovia El juego de Balda El juego de Balda En 15 minutos Bueno las gotitas Barabale Hoy sí creo que van a tener Que ser necesarias ¿Qué creen? No hay duda No hay que arriesgar Espere un ratito más Vengo muy bien Con los goles Ayer 4-0 De Wilterman Ayer observamos Desde Uruguay Ah lo estuvo viendo Le mandamos un saludo Pero fue apasionante La definición Una lástima Lo de Wilterman Que ahí tuvo La balona remontada Impresionante 15 minutos y medio Sorprendente Lo hizo Vasco Sí Muy mal jugó Muy mal Segovia Pelota que se va al costado Seque de manos Juárez Marcelo Gómez Balda Linda pelota Llegaba Villalba Por acá Es mucho más San José O un poco más Si no ya queremos Sí, sí Pero se acomodó Acomodó Porque en esos primeros minutos De sensación De dominio Del Nacional No generó No pudo ser profundo Con la pelota A ver este arranque De Balda Angulo Dejó pasar muy bien Devolución para Angulo Falta Falta Cobra Meriles Y va a haber una tarjeta amarilla Ahí está Para Cuellar Para Obando Es para Barrera Fue la primera buena combinación Entre los Jugadores ofensivos El Nacional Descargó bien Balda Dejó pasar Angulo Cuando esperaba La devolución de Uchuari Lo terminó bajando El defensor de San José Está bien amonestado Barrera 17 minutos El tiro libre para el Nacional Con el partido Cero a cero El toque corto Le pega Balda Da en la barrera El balón De vuelta Balda Balda Levantaba Segovia La saca bien Quiñones Y va a buscar el centro del área Atención Montaño 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 Se escapó bien Montaño Se la acabó la cancha Mi estimado Montaño Esa que desde el arco Claro Viene el recuerdo De Diego Gutrio Roca Que Saucedo Fue aquel que le hizo Tres goles A la selección argentina En el 4-1 En La Paz El 16 de octubre El 2012 Carlos Saucedo Segovia Niño central en el fondo Viste Y a veces se mete Garcés Entre los centrales Si Para que puedan despegar Los laterales Ahí está Garcés ¿Ves? Lo complicó Balda Que pelota Recupir En ataque Atención Buscaba Torrico Le pedía Melgar Ah Se le escapó a Padilla ¿Viste lo que hicieron? Es córner Pelota mojada Complicada Me ha recuperado En una zona Muy peligrosa San José Que no se enoje Padilla No Y descargó rápido Saucedo Hacía muy bien La búsqueda Hacia la derecha Melgar No sé quién mira Padilla Porque la culpa fue de él Te iba a decir lo mismo No entiendo para quién El reclamo Porque la verdad que no No lo comprometió nadie Es un poco más San José El centro que llega al área Viene Melgar A buscarla Lo marcaste en lo previo Y se nota en la cancha Está como más armado Como Con el librito más entendido El equipo Del señor Eduardo Villegas Montaño Se va la pelota por el fondo Salida para el Nacional En casi 20 Con el partido sin goles Eso iba a marcar Antes de que empiece el partido Una serie que a priori Es pareja Por los nombres De uno y otro Quizás tiene cierto favoritismo En el equipo boliviano Por el hecho de ese mayor rodaje Ya de ese mayor despliegue En su torneo local Y también obviamente En este tipo de series Siempre Depende de la vara Con la que se lo mire Pero Yo soy los que piensan Que siempre es mejor Definir como local Pasó Garcés Fuertes con Villalba Bien angulo Villalba se la jugó Y abajo Bien por el arquero Franco ¿Sabes que hizo bien Franco? Justamente sabiendo Que la pelota está mojada Van a ver como el rebote Él lo Trata de De impactar hacia adelante Con sus manos Para evitar que se le escape Como le pasó antes A Padilla Buena intervención De Villalba Mediocampista ofensivo Con una buena presencia En el área Definido como él Que se lanza Por la izquierda Si va Como nueve Daniel Angulo Llega desde la derecha Quizás con más libertades Son Uchuari Veinte minutos Mucha gente en Bolivia El abrazo para Claudio García Mesa Para Ronald Alexis Torrico Prendidos en la transmisión De Fox Sports Agradecemos a todos Nos escriben en el hashtag Sudamericana por Fox En Twitter A través de nuestras cuentas En arroba Arulio75 Arroba Jorge Barabal Melgar Siempre hay un Melgar El avance De Didi Didi es Torrico Está claro Bando Marcelo Gómez Ramallo Buen juego Por afuera De Ramallo Yair Torrico Para meter al área Rebota la pelota En la marca de Montaño Y se la lleva Uchuari Ahora por la derecha Yuri Uchuari Se la saque de manos A cobrar la falta La infracción En veintiún minutos Ahí está Falta fue de Jair Torrico Están pisando Están pisando Uchuari Se hiciera para monestar Igual Es el segundo En San José Los dos son la defensa Fuerte Selvichi Metía la pelota para adentro La salida Ahora con Didi Torrico Cerca Saucedo Didi Torrico Saucedo se va al área Se la tiran a Saucedo Linda para Saucedo Está el primero La tiran a Saucedo Gol 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 De San José De Oruro Que bien le marcó el pase Que bien se la dieron a Saucedo Después Con el manual del centro Delantero Saucedo Definió ante la salida Padilla Gana San José Estaba mejor 1 a 0 Y golpeó nomás San José Venía avisando Ya la anterior Buena acción Finalizada por Ramallo Era un aviso Demasiada abierta La defensa Fíjense como los centrales Con una sola referencia Pierden Si El lugar Por completo Uno va a la pelota Al otro No solo lo suelta Saucedo Sino que además Quiñones Lo termina habilitando Al delantero Buen pase De Torrico De Didi Torrico La definición Justa de Zurda Ante la salida De Padilla Vigencia Total De Carlos Saucedo A sus 38 años Es el goleador histórico De San José Bueno Quien más que él Para abrir Y anotar el primer gol Del equipo de Oruro En la Sudamericana Gana San José Y está bien 23 minutos Centro de Villalba Uchuari Gana San José 1-0 El Nacional Montaño Larrea Ahí viene Ahí viene el centro Al área Rebote Y será Tiro de esquina El resultado Refleja Lo que venía pasando En el campo de juego Guchuari Guchuari con el centro A ver Se levanta El Nacional Quiñones Es muy alto También está en uno Valda Va a buscar El centro Que llega al área Nuevo rebote Garcés Garcés Presiona Melgar Quería Ramallo De vuelta el córner Otra vez el tiro De esquina Otra oportunidad Para el conjunto De Favaro Casi 25 minutos El centro De Uchuari Pelota que llega al área Rebote Para tener La Quiñones Gol Gol Segovia Gol Del Nacional Lo dejaron Patear a Luis Segovia Tuvo tiempo La metió entre varias Piernas de San José Lo empata rápido Dos minutos después El número dos Uno a uno Están Lo hizo Segovia Cuando Hay tanta diferencia A veces en un partido No era tampoco notoria Pero sí en favor Del equipo boliviano La pelota quieta Equipara todo Y ya en la anterior Había mostrado Alguna falencia De San José Un rebote La pelota queda viva En el área Las marcas se pierden Un futbolista Que queda fuera De cuadro Y además Cae en ese Enganche De Segovia Es Cuellar Y después el central Tras ese Amague Termina definiendo Bien de sur Estaba muy tapado Franco No tenía nada Por hacer El arquero Dos minutos Duró solamente El triunfo De San José Lindo partido Comienza Le dije Lueni Espere con las gotitas Sí, sí Ya está Ya la guardé Bueno y ahora te digo Esto promete Tres o cuatro goles más Por como venimos Didi Pasó Didi para afuera Viene Juárez Entra Dariel Pelota larga Abierto el partido Abierto el encuentro Lo mejor para el Nacional Lo mejor para el Nacional Que lo empató rápido Sobre todo con un trámite Adverso Juárez Torrico Didi Muy bien Didi Jugando Con mucha paciencia Con mucha inteligencia Ahora sale Jair Torrico Se abre Ramallo Para recibir Gómez está en el área Es más fluido Lo de San José Buena de Marcelo Gómez Estaba adelantado Marcelo Gómez Yo no sé Tengo dudas No A ver No, no No era En primera instancia La pelota pega En Torrico Y termina Ese pase Habilitando Otro compañero Estaba adelantado Era Saucedo Que nunca participó De la jugada Uchuari A ver Johnny Uchuari Marcado por Barrera Pelota Que se va por el costado El lateral Es salida Para el conjunto De Bolivia En 27 minutos Vuelve Uchuari El hombre que hizo la falta El saludo a Brandon Que desde México Nos dice de Guadalajara Que es una pena Que los mexicanos Ya no jueguen En la Copa Libertadores Se los extrañen Los equipos mexicanos En las competencias Del continente Sudamericano Esperaba Obando Recupera en el medio La rea La pierde Pedrito Robó Bimelgar Gómez Que entró poco en juego Ramallo Intenta construir Ramallo En el centro Obando Obando y Melgar Termina Liberando mucho A los hombres Que van por afuera Sobre todo A Torrico Que está más activo Por la derecha Y en esa superioridad San José Marca La diferencia Acá es donde quedó Dolorido Pedro Larrea Después de Voluntariamente Golpe con Melgar 29 y medio ¿Qué le pasa A Pedro Larrea El experimentado Volante que tiene El Nacional Veremos si está Para continuar O no Casi 30 minutos Obando Ahí va la pelota Para Ramallo Cierra Quiñones Este es Lolo Favaro En la mitad de cancha Otra vez El pelotazo Profundo Bueno para Villalba Se mete Villalba Le falta como potencia A Villalba Creérsela Porque había ganado La posición Y después como flojito Livianito Con ese físico Que tiene Ya es la segunda vez Que le gana a Juárez Que en esta En el emparejamiento Estuvo cerca De cometerle penal Volvemos a ver La acción Del gol De San José Que bueno El movimiento del lateral Ese hombre Que pasa Genera la distracción Libera El camino Para el muy buen pase Fíjense Ese hombre Ahí está Se arrastra la marca Se lo lleva Garcés Y ahí genera El espacio Para que meta El buen pase De Edito Rico Para que duden Los centrales Y en esa duda Quiñones además Lo habilita Saucedo Un golazo Realmente un golazo De San José Marcos Barriga Barrera que se viene Desde el fondo Rebota la pelota En Pedro La rea Lateral Para San José Siempre mejor El equipo de Bolivia Con el partido Igualado en uno Ramallo Ramallo Falta desde atrás De Garcés Contra Ramallo Tiro libre Ahora Amarilla Venga para acá Y Zulis Mereles Que lleva el partido Rienda corta Amor estado Roberto Garcés Que en esto Que recién marcábamos Esa superioridad Que genera San José Es el que más sufre Porque es el que está parado En el carril central Está bien amonestado Garcés Él va por el centro La rea se suelta Hacia la derecha Y Balda Hacia la izquierda Por arriba San José Está Barrera Y va Cuella En el área Saucedo Obviamente En su hábitat El centro Que llega en lo alto Estamos adelantados Barrera Treinta y tres minutos Bueno Bueno Escuchame Callado Le dice Ulises Mereles A Padilla Ya la salida Con Johan Padilla Treinta y tres minutos Barrera Barrera Ramallo Le va a quedar la brota Por allá Para que la saque De vuelta Marcos Barrera Saucedo Con Quiñones Deja salir De saque de manos Puchuari Ahí viene Pedro Pedro Larrea El capitán Larrea Se metió Pedro Pasó Larrea Que juega Darmó Atrás para Angulo No le pudo pegar Pero que bien Pedro Que bien Larrea ¿No? Que bien se mandó Con esa decisión Que vos le reclamabas Antes A Angulo Y a Villalba Bueno Acá la tuvo Larrea Y dos veces Otra vez Estuvieron muy cerca De cometerle penal Todo muy fino Todo a punto De romperse En cuanto a esta paridad Es interesante el partido Los dos tienen Propuestas claras 34 y medio La espera Marcelo Gómez Se va Y saque de manos Montaño Barrera Del fondo Se ha caído Un poco El partido Lo bueno Para el Nacional Esa rápida reacción Haber encontrado El empate Enseguida Después del tanto De Saucedo Saucedo Que en Su Prolongada trayectoria Tiene un paso Corto Por el fútbol De Ecuador Jugó un deportivo Quique El aporte De Jorge Maravale Como siempre Muy bien informado Roba la pelota Angulo 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 La media vuelta Da en cuella Tiro de esquina Ya es más parejo El partido Ya es más equilibrado El encuentro Y de vuelta Por la pelota parada Quiere ilusionarse El Nacional Incluso dentro De esa paridad Vuelve a esa tendencia De los 10 minutos Iniciales Donde San José Le daba terreno Y pelota Al equipo local De forma peligrosa Claro A ver si suena La alarma En el área De San José Centro Que llega al área Villa Alba Rebote Está el segundo Que tiene Segovia Y ahora Franco Penal 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 Cobra penal El árbitro Ulises Megriles Veremos Si hubo un agarrón Al futbolista Que intentaba Pegarle la pelota Ya lo analizaremos Junto a Jorge Baravale Penal Para el Nacional Pasó de todo En el área Es algo que marcar El árbitro Estaba bien ubicado Ulises Megriles Tenía Una visión Privilegiada De la jugada Que lío tiene San José Para Defender Cada pelota Quieta Por lo pronto Es Garcés O Alda Vamos a ver A ver Qué sucedió La verdad Para mí Desde acá No hubo penales Sinceramente No veo Infracción Y la pelota Parece pegar En la mano Un saucedo Pero para mí No la llega a tocar Desde esta reiteración Que hemos visto Para mí No fue penal Manuel Valda Señoras y señores Frente a Franco Lo puede dar vuelta El Nacional Que perdía 1-0 37 minutos Valda va Valda A gol 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 Del Nacional Del elenco militar De Valda Que de penal Marca el segundo Lo da vuelta El conjunto ecuatoriano En el Nacional 2 San José 1 Valda lo hizo Tuvimos 15 minutos Explosivos El partido es raro No tiene muchas situaciones Pero ya nos entregó Tres goles Mucha seguridad En la decisión de Valda Siempre con la mirada En la pelota Sin observar el movimiento De Franco Que no pudo intuir Hacia donde iba la definición Apenas esquinado Hacia El palio izquierdo Del arquero Con respecto al centro Buena ejecución de Valda Gana el Nacional Había entrado En un terreno peligroso San José Regalando Demasiado la iniciativa Quedan muchas dudas En la jugada del penal La imagen que vimos La verdad Yo no observé Ni falta Infracción Sobre uno de los delanteros Del Nacional Tampoco maño Valda Presionado Valda Villalba Vuelve a recuperar La pelota en el medio Otra vez El conjunto boliviano Lo había hecho bien Juárez Ramallo La verdad que es injusto El resultado Pero Está ganando el Nacional Que aprovechó sus chances Todas Desde la pelota parada Garcés Angulo que peina Uchori que va a buscar Cierra Cuellar Yair Torrico Bien probando Saucedo Muy buen avance Que bien se va Segovia al ataque Segovia Segovia Angulo Que deja pasar el rebote Lo tiene Villalba Villalba Para pegarle Buscó Rebotó en la cola De Yair Torrico Y ahora Mete un taco Villalba Impresentable Ya que de arco A ver Otra vez La jugada El tiro de esquina Que deriva en el penal Ahí Ahí el árbitro Ve la infracción De Melgar Sobre Angulo Ahí 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 está la falta Bien Esta imagen Esta imagen es aclaratoria Y fue penal Fue penal Perfecto el árbitro Y esta reiteración Es desde una imagen Muy parecida Hacia donde estaba el árbitro Así que esto nos aclara la duda No era por esa supuesta mano De Saucedo Sino por el agarrón De Melgar Angulo Ese agarrón Fue suficiente Para que el delantero No ataque la pelota Era penal Nuestro director Y los camarógrafos Que han encontrado Una muy buena imagen Acá viene Pedro La rea La saca Barrera Así poco más que Melgar Lo invitaba A bailar Pero fijate Ariel Que bueno esto De las dos imágenes distintas De los dos ángulos De lo que lo vimos Como cambia la perspectiva Según Desde donde uno ve la jugada ¿Por qué marco esto? Porque es un aspecto vital La ubicación del árbitro Claro esencial Y la segunda reiteración Es casi desde la misma línea Donde estaba parado Mereles Acierto del árbitro paraguayo Cuarenta y un minutos Gana el Nacional Dos a uno Y esto promete más goles ¿Eh, Vara? Venimos ayer cuatro Hoy ya tenemos tres No nos podemos quejar Cuarenta y uno Cuarenta ¿Por qué no este ataque? De Villalba La rega Da la pelota Cuando buscaba Montaño En el futbolista de San José Que marcaba Que era Javier Torrico Saque de manos Enojada la pelota Ha llovido Ahora ya no Va la pelota al área Ingulo para peinarle Ganaba Barrera Uchuari en el rebote Salió para el lado Equivocado Uchuari No, pero el Nacional Sigue enviando La pelota al área ¿Sí? Incluso justamente Como en esta ocasión A través de un lateral Que derivó en un centro Sabe que ahí está Por ahora La principal fragilidad Defensiva del equipo boliviano Cuarenta y dos minutos y medio Ahí falta Contra Ramallo Estiro libre para San José Que perdió la pelota Porque era prolijo Cuando tenía la pelota Ya no está tan cómodo No tiene el control Del partido El conjunto De Eduardo Villegas Cuarenta y tres minutos Cuarenta y tres minutos ¿El gore offside? ¿El gore offside? Y había Estaba Estaba adelantado Impecable a esta hora Los árbitros del partido Sí Un encuentro que no tuvo Grandes inconvenientes Desde los obstáculos De los equipos Sino por situaciones de juego Pero Muy bien resueltas Por la terna paraguaje Montaño Quiñones Era muy buena igual La atajada de Padilla El cabezazo de Saucedo Melgar Obando Yair Torrico Se le va Yair Saque de manos Quiero mal Torrico Anticipa Borrera Saque de manos Ahí vuelve Yair Pedro Larrea Fuertes Fuertes Toca Villalba Sale Segovia Espera Garcés Primero Quiñones Valda El autor del segundo gol de penal Garcés Uchuari El movidizo Johnny Uchuari Ahí fracción Y es tiro libre No cobró nada Y otro viene Valda Marcelo Gómez Pasó Ramallo Vamos hasta los 46 En este primer tiempo Divido Rico Ahí va a buscar Ramallo Ramallo La hizo bien Ramallo Larguela que la pierde Ramallo Toca atrás Con la rea Didi Didi Falta contra Didi No hay falta contra Didi Torrico Me pareció a mí Sí Esta vez sí me pareció falta Barrera Que recupera Aún con las mismas lagunas Que todo su equipo Pero Con buenos movimientos No solo la derecha Sino también llegando por el centro Para mí Que Didi Torrico Fue el mejor De San José Última chance El primer tiempo Llegando a los 46 Marcelo Gómez Melgar Melgar Que mete el centro Buscaba a Saucedo Es córner Se lo deja patear No No se lo deja patear Se termina el primer tiempo Dice Ulises Mereles Gana el Nacional 2 a 1 A San José Ganaba la visita Gol de Saucedo A los 23 Segovia Y Balda Y Balda Los tantos El segundo de penal Para el conjunto ecuatoriano Que vence 2 a 1 Pausa Y venimos De buen arbitraje Inicia el segundo tiempo Es la hora de jugar Para el Nacional 2 San José De Oruro 1 Pero vamos a tener más goles Más emociones El arranque Del futbolista Segovia Es el primero Del Nacional Garcés Larrea Quiñones Quiñones Juni Uchuari Me gusta pronunciarlo Uchuari Que saque de manos Pero no lo pronunciaste mucho No Porque mucho no participó Claro Quiere decir que apareció poco Y necesita de él el Nacional Villalba Perdió la pelota Villalba Ramallo Ramallo Saucedo Saucedo Didi Hacia afuera para Juárez Ramallo No hubo conexión Acertada con Didi Es el que más le costó Conectar Con Con todo el circuito Ofensivo del Nacional A Villalba De él me refiero En el banco Bueno Tiene una buena alternativa Favaro En Muñoz En algún momento En los días previos al partido Se especuló Con la posibilidad De que sea titular hoy De pronto no cambia mucho El Nacional De mitad de cancha Se adelante Más suelto Valda Que es el que realmente Hace un recorrido Muy importante Ya más Definidos en el doble pivote Garcés Y Pedro Larrea La perdió Jair Torrico Desde acá La salida con Valda José tampoco cambia Con respecto al primer tiempo Mantiene las dos líneas De cuatro Cuando la pelota Está en su poder Intenta soltar en ataque A los hombres que van por afuera A Didi Torrico Y a Ramallo Y a pesar de jugar libre En el medio Y sin tanta obligación De marca Bastante discreto Lo de Gómez Mala salida En el fondo de Franco Sí Participó un poco El brasileño En el partido Juárez Del fondo La salida de Padilla Le mandamos un abrazo A la gente de Oruro Que pasó hace Algunos días Un tremendo Atentado ¿No? Allí donde hubo Cuando busca la pelota montaña Nueve personas muertas Y cuatro heridas Esto Nos lo hace recordar Gabriel Arrea Le mandamos un abrazo Grande para él Que está en Cochabamba La perdió Saucedo Garces Trepa montaña Buena pelota Para Uchoar Y corre Uchoar Y primero llega Franco A ver No es un resultado Tan malo Para San José Para 2-1 Pero como se dio El primer tiempo El partido Es accesible Claro Hizo el Tan famoso Y innecesario Gol de visitante Pero Coincido con vos Ariel Yo creo que está Está en partido Y que Tiene con qué Para llevarse algo más Ahí va la pelota Para Angulo Como que al Nacional Le cuesta Hacerse cargo De esa obligación De De ir a buscar Por ser local El taco Que vino lindo Ramallo Saucedo Está adelantado Si señor Si señor Está entrando más En sintonía Ramallo En el conjunto de Oruro 4 y medio El segundo tiempo Claramente No observó Se había desconcentrado Y además Tiró muy bien El achique En última instancia Quiñones 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 El pase largo De Quiñones La búsqueda Otra vez De Quiñones Valda Vino el pase Hacia atrás Otra vez Para tenerla En el fondo El capitán Pedro Pedro Larrea Buen anticipo De Ramallo Ramallo Va para Saucedo Se la juega El goleador Saucedo Saucedo Ramallo Le pega El Ramallo Gol 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 Golazo de San José de Oruro Qué bien, qué fierrazo de Ramallo Él la armó con Saucedo, él la definió 2 a 2, estaba para empatarlo San José nomás Tenía, tenía para buscar algo más San José El partido le daba esas señales Siempre con su esquema definido Con la posibilidad de que Ramallo pueda soltarse cuando el equipo tiene la pelota Pueda aparecer como segundo punta de Saucedo Que obviamente es un imán Acá Saucedo apareció abierto Se llevó al central, la contención Se metió demasiado en el área Eso es lo que le dio libertad a Ramallo para meter este buen remate Qué lindo, enganchó ese derechazo Porque le da bien con la parte de la punta del pie derecho Para que tome potencia, para que sea inatajable Por eso le enojo de Padilla Y en esta tenía razón el arquero Falló la contención del medio Los dos se metieron al área Una tendencia habitual Y San José Creo que tiene claro por dónde anda el partido Lo ha igualado, está bien Creo que si sostiene esto Se puede llevar un triunfo de Ecuador Ushuari Quiñones Montaño Roba la pelota Marcelo Gómez Yair Torrico De vuelta para Gómez Gómez, el brasileño hacia adentro El cierre en lo alto de Segovia Garcés Buena presión de Melgar 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 y Garcés Melgar toca atrás Obando Pide Gómez Espera Saucedo Aquí el capitán Abierto está Ramallo De vuelta el juego hacia adentro Mal pase de Saucedo Comprometido Igual La saca del fondo Cuella Areste es Barrera Yair Torrico Muy bueno El movimiento de Ramallo Para escaparse Se le acabó la cancha La había hecho fenómeno Muy bien Por Ramallo Uno de los buenos volantes Valores que tiene Volante delantero Depende de donde se ubique ¿No? Sí, de un buen pasado En Destronjes Sí, lo recuerdo allí Siendo importante también Aquí en San José de Oruro Segovia Falta Infracción contra Villar Vestilo libre 12-12 En un partido Que promete Más emociones Ocho minutos El centro de Fuertes Pelota que llega al área Arriba Franco Este es el único camino Por el cual Nacional Lo ha complicado La pelota parada Los envíos aéreos al área Claro Porque no se pudo conectar Ese rombo Ves ahí Bien dispuesto De mitad cancha hacia adelante Por eso yo creo que también No pasarán muchos minutos Para que Favaro Intente alguna alternativa Busque cambiar algún Algún eslabón de esa cadena Marcelo Gómez Solo Jair Torrico Se encontraba con Didi Que ahora juega por la izquierda En este momento el partido Marcelo Gómez Jair De vuelta al saque de manos Nueve minutos Salió Jair Torrico Que en su camiseta Tiene El nombre Jair Isinio Barrera Ramallo Jair Torrico El cierre De Quiñones Didi Torrico Buscarla Jair que espera Angulo Pierde con Barrera Cuellar Por la derecha La salida con Ariel Juárez Otra vez para Cuellar Libre Didi No la pudo dominar Torrico Pero pareciera que otra vez Entró En una tierra de confusión Nacional No le ha costado mucho Caer en la confusión Por eso no se ha mostrado Para nada Sólido Ni siquiera cuando estuvo en ventaja Había una canción de Génesis Tierra de confusión ¿Te acuerdas? No No está en una de esa época No era de mí Sino que le da justamente con la parte inferior Del botín derecho Eso le da esa potencia Al derechazo de Ramallo E insisto El enojo de Padilla Tiene argumentos Cuando los centrales quedaron corridos Y mantados hacia la izquierda Por la presencia de Saucedo Los mediocampistas no fueron al cierre Sino que se metieron al área Y ahí las libertades Para que defina bien Este buen Mediocampista delantero Que tiene San José Me quedé pensando Al grupo lo conoce Génesis ¿Lo tiene? Por supuesto En mi casa se escuchaba mucho Phil Collins Cuando yo era chico Ah, muy bien Un gran cantante Que antes era el baterista Original de Génesis Claro Se lo saque de manos El primer cantante era Peter Gabriel Gabriel Como usted quiera que le diga ¡Balda! Va la pelota para Uchuari ¡Uchuari! La saca perfecto del fondo Melgar Melgar Marcelo Gómez Se vendrá Parrales En el Nacional Bueno, se va la Rhea La Rhea Bueno, veremos si Si retrocede Villalba O si hace lo propio Uchuari A ver cómo se reordena en el medio O si tiene que rescindar metros Balda Homensito Miguel Parrales Ya está en la cancha Atacante por donde se ubica Bien de área Villalba Ah, ahora regaló Villalba Este está para salir Villalba Sí, sí Se vino a la derecha ahora Villalba Claro Y se retrasa más Balda a la línea de Garcés El toque de Angulo A ver, que la espera Parrales El centro para Parrales ¡Gol! Estaba adelantado Estaba adelantado Parrales La primera que tocaba Iba adentro Qué presentación en el partido de Parrales Qué buena combinación Justamente se había venido a la derecha Villalba Por eso se fue a la izquierda Uchuari Estaba habilitado Ay, ay, ay Estaba habilitado Insisto, ese movimiento ahí nos confunde Y puede quedar la sensación De que el pie derecho de Parrales Estaba en offside Pero estaba habilitado Me ha quedado enganchado Jair Torrico Una jugada muy fina La verdad, difícil resolución para línea Pero estaba en la misma línea Parrales Fue la primera pelota que tocó Desde el fin de su Y fue adentro Bueno, ya le había dado buenos resultados Por lo menos lo que pensó Favaro con el cambio Con Uchuari ahora yéndose a la izquierda Y con Parrales Bien, bien de área con Angulo Lateral de Juárez Parrales Barrera 2 a 2 Un partido cambiante Que promete Emociones todo el tiempo Promete goles Cada rato, cada instante Por eso no te muevas Si tenés que preparar la comida Hacelo viendo Fox En lo alto Franco para sacar Ustedes dicen que va a cenar Ahora vale hoy No lo sé La verdad No, yo tampoco No tengo ni idea ¿Qué le gustaría? ¿Para qué está? ¿Para una pasta? 14 minutos Para una carne Para un pollo ¿Para qué está? Didi Cualquier cosa le viene bien No, Quiñones Quiñones Montaño Se va al costado Seque de manos Obando Obando Atención que se escapa Parrales Parrales Le va a quedar a 9 Rebote para Montaño Saque de manos El centro que llega al área Rebote para Montaño Parrales espera Parrales en el área Dominó le quedó angulo Parrales y eso más Que Villalba Todo el tiempo Que juega hacia arriba Con angulo La contra con Saucedo Saque de manos El avance De Garcés Uchuari Uchuari Toca bien Yoni Parrales Entró bien Parrales el partido Sí 22 años tiene Miguel Parrales Abrió Balda Pelota que le hace rebotar Fuertes Seque de manos Un breve paso Por el Villarreal B De España De España Van 17 minutos Villalba Villalba Más activo Más retrasado Tocando Cerca con Balda Garcés Se abre Segovia Segovia Balda 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 Garcés 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 Ahí falta Infracción Del atacante Estiro libre Ahora sí se viene Muñoz Me parece que Están las cosas Quizás sea Villalba La moneda de cambio Sí O Uchuari Pero Villalba Debería salir Sí Saucedo Falta Contra Didito Rico Estiro libre Fíjate que Desde el cambio Desde el primer cambio Que entró Parrales Y se dio esa situación Del 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 gol anulado Otra vez Se pinchó San José Se va nomás Uchuari De poca participación La cancha entonces Otro mediocampista Ofensivo Adolfo Muñoz Intenta con los cambios Renovar su ataque El señor Eduardo Favaro Gómez para meter La pelota al área A ver A ver Como la levanta El brasileño Centro de Gómez Cuellar Atrás Barrera Gómez Pelota que llega Al área Tocó cortito Con Ramallo Le corriendo En la portería A Ramallo Pero hizo un golazo Así que no le puede decir Nada ¿Qué le vas a recriminar? Parrales Presionaba Toma la pelota Ya Garcés Aquí jugando con Villalba Pasó bien Villalba Angulo Espera Muñoz Parrales Muñoz 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 tocando hacia atrás Con Palda Palda Parrales Está adelantado Para mi gusto Parrales a media vuelta Para mi Parrales Está adelantado Pero el que picaba atrás Que era Quiñones Yo creo que picaba Desde atrás A ver Acá Todos habilitados Enganchado Uno arriba No sé que valía Todo esto Se le terminó Sacando Parrales A Angulo Después de Que le rebotó No la pudo controlar bien Error La salida De San José Todos habilitados Una chance clara Le dio Otra frescura Otro peso Parrales Desde su ingreso Al ataque del Nacional Van 20 minutos Angulo Valda Muñoz Lateral ofensivo Que Se prepara Para realizar Montaño Parrales Valda Viene Segovia Viene Segovia del fondo Con mucho ímpetu Segovia Le pega el arco Segovia Se emocionó Segovia otra vez Robo Saucedo Bien por el capitán Carlos Saucedo De vuelta en juego Con la pelota San José El partido Dos a dos Obando Pierde Gómez Recupera Valda Acá Muñoz Muñoz Montaño El ataque Que llega por afuera Atención Con Fuertes Fuertes Para meter al área Rebota Y saque de manos Para el Nacional Apuraron bien Garces El pase atrás Pide una mano Está lloviendo Con todo Ahora en Quito Muy intensa La lluvia En la noche Ya Del estadio Atahualpa Valencia Garces Valda Garces Linda pelota Por afuera La hizo bárbaro Fuertes al área Parra les esperaba Saca Cuellar Porque no se demuestra Un tiempo para pensarla No Sé que en la última El hombre que fue abajo En el área No sé si fue Juárez O Cuellar Estuvo a punto De cometer penal Fue como Peligrosamente Puso el brazo Muñoz Se le va la pelota Saque de manos Ahí está Fijate Lo puso Y vos sabés que para mí Esto es penal Qué buen taco De Didi Para que vaya Marcelo Gómez Saucedo Quiere ubicarse Marcelo Gómez No tiene velocidad Marcelo Gómez No solo había puesto El brazo Cuellar Sino que la La llevó a tocar La pelota La rozó Para mí esto Era penal El mejor Sabe que si va Con el brazo Ahí Es para Obstaculizar La pelota Valencia Buen toque De Valencia Adentro El remate Arriba alto El toque había sido Angulo Y el que Le pegaba A Villalba La salida La salida con Franco El intento De Villalba Ahora está mejor El Nacional En un partido Cambiante De momentos Pelotazo largo El toque El toque Quedos del otro Y en esas situaciones Pero ya Todavía con 20 minutos Por jugar Dudan los centrales Cuando dudan Cuellar va tarde A tomar los parrales Ya le ganó Y cabeceó Y en esa misma duda Barrera va En forma Demorada A tomar Angulo Muñoz Muñoz Mete el pie Saque de manos Está claro Que el Nacional Se da cuenta Que con la pelota Al piso Le cuesta Y no tiene problemas En ser directo Y son los dos Primeros goles A través de pelotas Quietas Y esto con un envío Frontal Gómez El centro Que llega al área Segovia Saca la pelota Montaño Apurado Despeja Quiñones Angulo Abierto Espega Villalba Allá va Parrales A buscar en el área Villalba Villalba Melgar El pelotazo Que ya deriva La posición De Segovia El Nacional Ahora busca más goles Se gana 3 a 2 Villalba Montaño El juego de Parrales Montaño La hizo bien Muñoz Esperaba Parrales Yair Torrico Yair Torrico Didi Torrico Buena pelota Para Saucedo Atención Que está Ramallo Saucedo Llega Yair Torrico Saucedo Le pifió Rebote Para Didi Melgar Afuera Lo que Rosan José Con cuánta gente Llegó el equipo De Oruro Lo que dejó pasar El equipo De Villegas Siempre es interesante Yair Torrico Cuando se muestra El ataque Perfectamente habilitado Como entiende El juego Saucedo El centro atrás Era para él Lampició el 9 Terminó saliendo Un pase Para que venga Otro centro atrás Que bien de frente Pueda rematar Melgar Clarísima La situación Le dio con el pie derecho Buscó abrir El disparo Para que se vaya lejos Del alcance De Padilla Clarísima La chance de San José Los dos Defienden mal Tú también Nos ha entregado Un partido tan atractivo Bueno Se vendrá Suárez Y el uruguayo Tancredi A la cancha Uno de los que se va Es el brasileño Marcelo Gómez Que ha hecho muy poco Nada Sale Gómez El ingreso de Tancredi Y el otro que se va Es Ramallo Mirá vos Me había gustado Lo de Ramallo En el partido Hay que ir pensando En la figura 16 le queda El partido Llueve Y hace mucho frío En el estadio Angulo Parrales Como exige Este pibe En la ofensiva La perdió Tancredi Didi no puede Montaño Sí Yair Muñoz Que recupera Valda Asiste a Garcés Para sacar al fondo Didi Torrico Buscando a Saucedo Didi Piso con Saucedo Esa que de manos Lateral que va a realizar Montaño 30 del segundo tiempo Para Vale Ahora sí Didi Torrico Se ubica Por la banda izquierda Cerrado van Obando Y Tancredi Uruguayo Que Meocampista de De marca Pero también De juego O sea puede cumplir bien Ambos roles Barrera Esperaba Cuellar Allá va Juárez El lateral No logra dominar Esa pelota Ha ingresado Suárez Por pronto Tancredi En esa versatilidad De la que hablamos Toma el rol De Marcelo Gómez Suárez Fue a la derecha Por eso se vio a la izquierda Didi A ver Parrales Jugando para Muñoz Muñoz Mira el área Va a llegar despacito Angulo Valda 3 a 2 Gana el Nacional En un partido entretenido Que tenemos en Quito Montaño 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 Para Parrales Mira el gol De donde viene Un pelotazo Un pelotazo En salida De un central Que bueno El cabezazo De Parrales Hay mucho mérito De 9 Porque el va Al movimiento De pivoteo Y de espaldas Termina ganando De cabeza Termina siendo Una muy buena Asistencia Por Angulo Muestra clara De lo que es El juego directo El tercer gol Del Nacional Melgar Didi con Yair Yair al área Toca Yair hacia afuera El centro Que llega de Tancredi Busca Saucedo Para despejar Ahora Quiñones Garces Montaño Salió Un pase Bárbaro Para Parrales Primero La marca De Barrera 32 minutos Roba Angulo Angulo Parrales Por adentro Angulo Parrales Por adentro Angulo Se lo juega Él Sigue Angulo Espera Parrales Llegó Para Parrales Marcos Barrera Didi Torrico El toque De Tancredi Con Saucedo Otra vez Para Tancredi Tancredi Melgar Se abre Suárez Pelota Que llega Para Suárez Falta Cobra El árbitro Estilo libre Falta Contra Suárez Todavía tenemos Un cambio Por equipo Y tenemos 33 minutos Y tenemos Esta chance Con la que cuenta El conjunto Boliviano Que busca el empate A ver Viene el centro Para Saucedo En lo alto Barrera La aguantaba Cuellar Esa que de manos Segundo tiempo Se jugó Si no es que pare Ni un segundo De llover Como canta Maná No ha parado De llover Está musical Edwin Te da hasta Es un punto La de Génesis Si Si no hay otra Canción de la lluvia Ya le cuento Yair Torrico Mete el centro Al área Agustina Fito Páez Por supuesto Lleve sobre mojado Si Bueno Si si la conozco bien Hay muchas La lluvia Tiene muchas Didi Torrico Bueno Nuestro productor Diego Serrano Conoce mucho No Desde que hace Canciones Con su Sí Balda Balda Miró que lindo Pase para Angulo Para el cuarto Angulo Si Angulo Se lo regaló Se lo busiquió A Franco Ay Angulito Pelotazo de Belgar Suárez Tancredi Tiene el empate Y tapó Abajo el arquero Padilla Como está el partido Porque Era el 4-2 Y casi se convierte Del 3-3 Está bárbaro Está bárbaro Insisto Con el error Como el factor Preponderante Pero También con la lluvia Jugando Así como Protagonista Qué chance Tuvo el Nacional Para ponerse 4-2 Otro pase largo De Balda Uno de los mejores De la cancha Le volvió a ganar Con comodidad Angulo A Cuellar No entiendo Por qué lo definió De zurda Con la jugada Del gol Ah no Se lesionó Se lesionó Perfecto Ahí está Ahí está Ahí está la explicación Yo pensé Que el dolor Era antes ¿Sí? De eso Bueno Arrastraron Arrastrando Qué sutil Que tuvo el doctor La verdad Que no hicieron Mucho Para cuidarlo A Angulo Está bien Es el apuro Pero La verdad Que es curioso ¿Cómo se va ganando? Curioso esto Bueno Una lástima Para Angulo Pero ahí se explica Su mala definición ¿Sí? Yo pensé Que la lesión Había sido En el momento En que él ejecuta Y no Fue antes Cuando él va A buscar la pelota Siente el tirón Y como pudo Le pegó Con la derecha El pelotazo Y vas a Ocedo Libre A ver A ver A ver Llega No, no va a llegar Jamás Ni arriba de una patineta Llegaba Esa que de manos Ok Claro Aquí vemos la situación Qué bien Valda Claro Ahí ya sintió el tirón Ahí está Ahí ya había sentido La molestia En la pierna izquierda Angulo Por eso como pudo La verdad Un gesto profesional Admirable De Angulo Que hubiera podido tirarse antes Y la siguió Y como pudo Le pegó Con El pie derecho Bueno Producto de la lesión Salió Y a la cancha El número 10 Daniel Samaniego Una baja Importante Para el Nacional Esta Tiene que ver No solo por lo que resta Sino El grado de la lesión Pensando en la revancha Parrales Parrales esperaba la pelota Será salida Desde el arco Se viene Reynoso Un cambio Más en el equipo Boliviano Pone un delantero Ahora Villegas Para buscar el empate Seguirá Saucedo 9 por 9 Saucedo No lo saco Saucedo Quizás por Que esté cansado El viejo conocido Jair Reynoso Didi Falta Contra Dedito Rico Estilo libre 7 Le quedan Al partido Se va nomás Saucedo Tenía razón El comentarista Viene la cancha Delantero Colombiano Jair Reynoso La lluvia Que ha empapado Toda la pista Que rodea El campo de juego Fíjense Cuidado con los resbalones Te digo Hizo un gol Saucedo Del primero Mostró su vigencia Gana 3 a 2 El Nacional Ante San José Sabes que creo Que al partido Le falta un gol Mínimo un gol Le falta al partido A ver el centro De Tancredi Tancredi Pelota al área El largo pelotazo Y el juego hacia atrás Ya en la salida Con el arquero Pelotazo largo De Franco La integral Para el Nacional Saiz Para que se termine El partido Garcés Quiñones No esperaba Garcés Primero se adelanta Segovia Va Segovia Que hizo uno De los tres Del Nacional Segovia Muñoz Franco Para sacarla Del fondo Robando Robando La pelota Ahora Suárez A ver la contra Con Muñoz Muñoz Parrales Parrales Valda 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 Juega hacia el área Espera Parrales De vuelta Valda Valda Surdazo Y arriba Hay que ir pensando en la figura Para Vale Peino Reynoso Saque de manos Sería Parecería fácil Por haber Tantos goles En el partido Por el desarrollo Que tuvo Por lo cambiante La verdad que Sisto Se hizo por momentos Entretenido Porque fue bastante mal jugado Barrera En Segovia ¿Quién se viene? Aquí se ama Niego Segovia Largo el pase La corrida De Fuertes Se fue la pelota Mirá Tiro de esquina Buena corrida De Fuertes La mano Tiro al arquero Franco Kórner Y aquí viene Nacional Para el cuarto Que ya sería Ponerle a la serie Otro matiz Muñoz Muñoz Franco Esplota dificilísima La que contuvo En un tiempo El arquero De San José Me gustó mucho El trabajo De Valda En el medio campo El Nacional Para mí fue Importantísimo Incluso Asumiendo Distintas funciones Según los momentos De partido Y además Sumándole El gol de penal Lo que fue El 2 a 1 Transitorio Fue determinante En el segundo tiempo El ingreso de Parrales Importantísimo El 9 Hizo un gol Mal anulado Y asistió A Angulo En el tercero La verdad Que para mí Fue Valda En San José Me gustaron mucho Los dos delanteros Tanto Saucedo Como Ramallo También el partido De Vito Rico Melgar Suárez Pide Yair Reynoso Linda pelota Por la derecha Atención Ahí viene el centro Al área Yair para aguantarla Abierto Didi Didi Torrico Didi para tenerla Pasa hacia afuera Llegó su hermano Yair Yair Torrico Sigue Sigue Como lo miró Reynoso Como se dio Volta el delantero Ahí está Lo hubieses hecho Le dijo Ya que estabas Valda Muñoz Montaño La pelota La pelota de Valda Hacia el área O dos a uno La revancha La revancha Pasa Pero yo creo que Cuando repasen este partido Le va a quedar Una sensación De que se podían llevar Algo más De Ecuador 44 minutos y medio Obando esperaba 3 a 2 Gana el nacional Yair Torrico Didi Yair Sigue Yair No hubo progreso Después hubo un golpe Tremendo contra Montaño Que así Aquí se returce Del dolor 3 más Barabale Vamos hasta los 48 Acá el duelo De Yairzinho Con Montaño Yairzinho Yair Reynoso Viene San José Buscar el empate Aunque sabe que esta derrota Es una buena derrota Nunca es bueno perder Pero 3 a 2 No está nada mal Tancredi 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 de vuelta Atención Le quedó a Suárez Corner Tiro de esquina Se relajó el nacional Demasiado Por lo que fue el partido Tendría que mantener Esa intensidad El segundo tiempo Buen remate De Juárez Terminó despejando Con la mano El hombre El nacional El centro Que llega al área Buscaba Y hizo un muy buen partido Somaniego Aquí A buscar En la mitad de cancha El futbolista Villalba El toque Que llega de vuelta Para que la tenga Somaniego Somaniego Se termina el partido El nacional jugando En campo de San José A ver Valda Con la última Centro de Valda Va Parrales Y el contragolpe Que le queda A San José Mirá vos A ver si la aprovechan Esta chance Yair Reynoso Yair Reynoso Pero Yair Le saque de manos Por alto Reynoso Que se termina el partido Reynoso Reynoso Jugó bien por abajo San José Se da cuenta Que el 3 a 2 Es más resultado La derrota Por la actitud Que tuvo en estos últimos Dos laterales Yair Torrico La pelota Que va hacia el área Señoras y señores El despeje Cuando el árbitro El señor Mariela Mariela Dice